3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia, Hansi Flick recupera jugadores clave para este final de mes infernal Para nuestro querido Barcelona, vamos a por ello Pues bien luz verde para Dani Olmo, Robert Lewandowski y Lamine Jamal Los tres se apuntan al Tourmalet El Egarense se ejercita este jueves Después de perderse más de un mes de competición Por una lesión en el bíceps femoral El polaco y el extremo blaugrana Se han ejercitado con total normalidad A las puertas de la primera semana grande Hansi Flick tiene motivos para estar muy contento Gabi hace ya bastantes días que se ejercita al mismo ritmo que sus compañeros Y ve la luz tras casi un año fuera de combate Mientras que Fermín López y Dani Olmo También vuelven a estar a las órdenes del técnico germano El unubense se incorporó el lunes a los entrenamientos Y repitió el martes junto al resto de la plantilla Como Dani Olmo, el andaluz, sufrió una lesión en el bíceps femoral Que en su caso lo ha tenido en el dique seco Desde el 31 de agosto El del campillo vivió un verano muy ajetreado Un Eurocopa y Juegos Olímpicos Y apenas descansó unos días Tras lograr el oro en París Buenas sensaciones En el caso de Dani Olmo Varios medios culés Ya informaron el martes que desde el club Trasladaban mucha calma El atacante tiene un historial algo complicado De lesiones musculares Y no se precipitará nada con su regreso Aún así, las sensaciones que ha ido teniendo Han sido bastante buenas Y este jueves ha participado Junto a sus compañeros en la sesión Con total normalidad La idea es que repita el viernes Y también el sábado En la última sesión Antes del Barça-Sevilla Del próximo domingo en Montjuic Es clave que Legarense Puede entrar unos minutos De cara a la apuesta A punto para ese Tourmalet Que afrontan el cuadro dirigido Por Hansi Flick Bayern Múnich El miércoles en la Champions League En casa Y Bernabéu contra Real Madrid El domingo El primer clásico Con el de Heidelberg al bando Hasta ese contratiempo muscular La irrupción de Dani Olmo En el Barça Había sido brutal Tres goles en sus primeros Tres partidos oficiales Su debut en Vallecas Fue sencillamente espectacular Y Hansi Flick Lo quiere para sumar A la causa de una semana De Órdago Por otro lado En la sesión Estaba pendiente ver Si la ninja mal Y Robert Lewandowski Entenaban aparte O con el grupo Después de regresar Tocados de la ventana Internacional Ambos han saltado Al verde del campo De Tito Viranova Junto a sus compañeros Con total normalidad Veremos si Hansi Flick Decide finalmente Reservar A alguno De ambos Para el duelo Para el duelo Del domingo Frente a los andaluces Pues bien Como hemos escuchado Hansi Flick Ha recuperado A todos los jugadores Importantes De la plantilla La mala noticia Eso sí Es Frinky de Jong Que ha vuelto a tener Molestias En ese tobillo Confirmado La rueda de prensa De este mediodía Del entrenador alemán Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Día histórico Para el Barça La Porta Confirma La humillación De la caverna Y también De sus haters Vamos a por ello Pues bien La Porta Saca las cuentas Adelante Sin despeinarse Se aprueba El ejercicio De la 23-24 Por 452 votos A favor El 71,4% Y 156 En contra Joan La Porta Consiguió que los socios Aprobasen el cierre Del ejercicio económico De la temporada 23-24 Sin grandes dificultades 452 compromisarios Votaron a favor El 71,4% Y solamente 156 En contra Un alivio Para el presidente Que sabía Que era el punto Más complicado De la asamblea Lo ha sacado Con solvencia Y además Le mete Un buen gol Al eterno rival El Real Madrid Y a la oposición Que en los últimos días Había pedido De diversas formas A los compromisarios Que rechazaran Estas cuentas Y obligaran A la directiva A reformularlas El punto De la discordia Estaba en las pérdidas Que se habían generado Por los impagos Del Ibero Y por la advertencia Del auditor Que indicaba Que podía existir Una depreciación En el valor De la empresa Barça Vision El club Descripaba De esta interpretación Contable El motivo Por el cual El club Arrojaba pérdidas En su balance Eran los impagos Que se habían producido Por la venta Del 49% De Barça Vision Ferran Olivé Tesorero del club Explicó Como varias empresas No pudieron asumir Los pagos Que tenían pendientes Por este motivo El directivo Aseguró Que podrían Haber seguido Aplazando Estos impagos Y estos No se hubieran Contemplado Como pérdidas Palabras De Joan Laporta Barça Vision Es una mina de oro Y una fuente De ingresos enorme El Barça Asumió Que no se iban A pagar Y buscaron Otros inversores Que aportaron Parte de los impagos Del Ibero Y Nipa Vestigia Fue un acto De valentía Creemos de verdad En esta empresa Y decidimos No aplazar Los más pagos Hacer tabla rasa E ir hacia adelante Dijo Olivé Y si el auditor Considera Que el valor De la compañía Ha bajado El club El club Entiende Que eso No es así Al haber recibido Un dinero De Aramart Que valoraba La compañía En 408 millones Esto es un negocio Tecnológico Muy difícil De valorar Según los expertos Es una mina De oro Y una fuente De ingresos Enorme Y por eso Le hemos dado Un valor así Estamos tranquilos Y en breve Generará beneficios Dijo Laporta En su intervención El presidente Pidió la aprobación Para la estabilidad Institucional Asegurando Que así Podrían afrontar Con garantías Otros proyectos A tenor De los resultados Los compromisarios Compraron El relato De la directiva Fulgrana Posteriormente Se sometió A votación El presupuesto De la próxima temporada Que es de contención Según la directiva También fue aprobado Por 409 votos A favor Y 75 en contra Agradecemos Los votos Favorables De los socios Y respetamos Los que han votado En contra E intentaremos Convencerles De que lo que hacemos Es lo mejor Para el Barça Dijo Laporta Satisfecho Pues bien Como hemos escuchado Laporta Acaba de darle Una patada Del trasero A todos Sus detractores Aprobando Con mayoría Absoluta Las cuentas Del club Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos Los culés No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós 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 Adiós